Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy les traemos el resumen del volumen 11 parte 1, dando inicio a esta aventura de Ainz al reino enano. Les recordamos que cada volumen abarcará dos partes para poder traerles un resumen más completo, y también que las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen y algunas de materiales extra. Este volumen también formará parte de la cuarta temporada de Overlord a salir próximamente. Y bueno gente, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten mucho. Mi nombre es Etzio, y sin mucho más que agregar, ¡comencemos! En el reino de los enanos existía uno de ellos llamado Gondo Firebeard. Él se encontraba cambiándose a su ropa y equipo habitual de trabajo. Eran un conjunto de monos de trabajo toscamente diseñados hechos a partir de varias telas resistentes cosidas juntas y también un yelmo. Este era su quinto día de trabajo, y eso implicaba que era el último día laboral y pronto estaría libre. Luego de los preparativos, Gondo se dirigió al cuarto de espera, y allí en un tablero, divisó su nombre y el de sus compañeros de turno para el día de hoy. Momentos después, se encuentra con ellos en un cuarto lleno de enanos y cruza palabras de aliento con el líder del turno para hacer su mejor esfuerzo. Y su nombre es Gagais. Luego registraron sus herramientas, tomaron sus raciones del día y partieron. Por supuesto, entre las raciones no estaba la dorada bebida de los enanos, la cerveza. Más allá de que tienen una alta resistencia al alcohol, sus jefes no permitían que beban durante el trabajo, pero algunos de ellos se las arreglaban llevando petacas a escondidas. Luego se dirigieron a un mostrador en donde un enano quien se encarga de administrar las tareas de los turnos, les asignó el sector en donde recolectarían piedras térmicas. Estas mismas eran muy importantes para ellos. La raza de los enanos mayormente vivía bajo tierra. Cuando usaban carbón o leña para producir el calor necesario para abrigarse o cocinar, y también para el trabajo de herrería, el aire se contaminaba y hacía la vida muy difícil. Ellos podrían limpiar el aire con ítems mágicos creados por druidas, pero lamentablemente eran muy escasos entre los enanos y por ello no había forma de producirlos en masa. Por lo tanto, usaban el metal llamado piedra térmica como reemplazo. Las piedras térmicas eran un tipo de metal muy especial. Si se las golpeaba con otro metal duro, mitril como mínimo, se generaba un calor intenso. Los enanos lo usaban como si fuera carbón, y sus refinerías y herrerías lo consumían en grandes cantidades. Por lo tanto, se podría decir que las piedras térmicas eran una parte central de la vida de los enanos. Luego de recibir el mapa con la ruta hacia el lugar de excavación, se dispusieron a tomar el vagón que los trasladaría hasta allí. Los túneles estaban iluminados con faroles, pero había secciones que quedaban completamente en la oscuridad. Aunque esto no era problema para los enanos, quienes poseían visión nocturna. Esta visión no era ilimitada, pero era suficiente para esos tramos. El enano que los dirigía era un doctor de túneles, un lanzador de magia de un sistema alternativo. Su trabajo era lanzar hechizos para reforzar el techo y así prevenir un derrumbe, y también para proteger a los mineros de que se lastimen con bordes cortantes. Comúnmente, este tipo de cosas se podrían solucionar con madera, pero en el reino enano es muy escasa. Además, también podían sentir si estaban excavando cerca de agua o gas. Por lo tanto, los mineros podían trabajar tranquilos con ellos cerca. Debido a que los doctores de túneles no eran comunes, ellos siempre iban acompañados de guerreros y debían ser protegidos a toda costa. Gondo y los demás detuvieron su vagón minero en medio del pasaje y activaron sus linternas mágicas. Y entonces, procedieron hacia un pasaje secundario con sus herramientas de minería. Gagais dio sus órdenes, y los mineros se movieron hacia sus posiciones sin ninguna queja, y con eso comenzó el día de trabajo. En el momento en que cesaron sus labores, se dirigían a los baños que eran alimentados por el tremendo calor de las fundiciones. Allí tomaban baños calientes para eliminar la fatiga de sus cansados cuerpos. Mientras se lavaban sus barbas, Gagais invita a Gondo a beber cerveza luego, pero este se niega al tener algo más importante que hacer. Luego de secarse, se dirigió al mostrador para recibir su pago por los cinco días de trabajo. Al hablar con el administrador, Gondo le cuenta que planea hacer un viaje, y es por eso que había economizado y ahorrado a tal extremo que la gente lo consideraba un antisocial. Pero en realidad, todo eso era para comprar los ítems que necesitaba para viajar. Él planea adentrarse en la ciudad abandonada Feoraizo del Sur y excavar allí. Es un lugar muy peligroso. Sin embargo, aún siendo consciente de ello, decide ir de todas formas y sin compañía alguna. Aunque el trabajo de un minero es bien pagado, no es suficiente para las metas de Gondo. Por eso, decide ir a excavar en busca de hierro blanco. Después de todo, nadie le pondrá objeciones si lo extrae de allí. Sin embargo, él no pretendía vender este hierro, ya que su intención era usarlo para su investigación y revivir las artes que se perdieron, las mismas que su padre practicaba. Era eso por lo que él vivía, siendo alguien que no podía compararse a su excepcional padre. Luego de regresar del imperio, Ainz se sentó en su escritorio en Errantel. El reclutamiento de aventureros ya había comenzado, pero para ver resultados, tomaría algún tiempo. Mientras tanto, la prioridad principal era la escuela para entrenar aventureros. Entre tantos pensamientos, Ainz recuerda el asunto del vasallaje. Él no tenía idea de lo que Shirknip estaba pensando, ni por qué había tomado esa decisión. Incluso llega a pensar que pudo haberse tratado de las artimañas de Albedo y de Mjörg, y es por eso que debía hablar con ellos cuanto antes. Pero dejando de lado este asunto, Ainz recuerda las runas. Pedazos de conocimiento de Yggdrasil estaban esparcidos a través de este misterioso nuevo mundo. Había rastros de otros jugadores y también estaba la existencia de los ítems de clase mundial. La razón por la que la gente de la teocracia podía invocar ángeles de las religiones del mundo de Satoru Suzuki era probablemente debido a la magia de Yggdrasil. Pero con las runas, no está tan seguro si son provenientes de su antiguo mundo o si difieren en algunos aspectos. Ainz había hablado con Fluder sobre este asunto. Sin embargo, todo lo que él sabía era que el rey enano una vez había visitado el imperio y era un herrero rúnico. El imperio compraba armas y armaduras del reino enano. Sin embargo, alrededor de 100 años atrás, todo rastro de ítems mágicos grabados con runas se habían perdido. En Yggdrasil no existía la clase de profesión de herrero rúnico, y si esta profesión era única de este mundo, debía buscar la manera de combinar las tecnologías de ambos mundos. Todo lo que Ainz quería era ir hasta el reino enano y preguntar todo sobre este asunto, aunque deberá aprender más sobre ellos antes de partir. Sin embargo, la información existente es muy escasa. Ainz se levantó y se dirigió a su oficina acompañado de Decrement, la sirvienta de turno. Luego de decidir investigar las runas del reino enano, una pregunta se formó en la mente de Ainz. ¿Quién sería el mejor candidato para enviar a aquellas tierras? Por supuesto que sus subordinados poseían un intelecto muy superior, pero ninguno de ellos poseía una habilidad tan alta de adaptación a situaciones y monstruos como él mismo. Por lo tanto, la opción más sensata era que él vaya en persona. Obviamente no podía hacer esto solo y debía elegir cuidadosamente su compañía. Si en ese lugar había jugadores, él debería tener guardaespaldas que le den tiempo de huir. Y luego de pensarlo detenidamente, llegó a la conclusión de que la mejor opción para esto eran los guardianes de piso. Unos momentos después, sacó un mapa hecho gracias a las exploraciones de Aura. Este no era completamente preciso, pero al menos no se perdería. La cordillera de las montañas Sacerlicia, a donde debía dirigirse, se encontraba al norte, atravesando el bosque de Top. Ainz predicaba a los aventureros la importancia de explorar lo desconocido, y qué mejor eslogan que hacer este viaje por sí mismo para que otros se sientan atraídos. Si todo salía bien, eran puras ventajas para el reino hechicero. De todos modos, faltaba el detalle no menos importante de quién viajaría a su lado. Él estaría encantado de llevar a Demiurk y Albedo, pero ellos tenían otros asuntos que resolver, y lo mismo sucedía para la mayoría de los guardianes que ya tenían tareas importantes que no podían dejar de lado, salvo algunas excepciones. Además, no todos eran aptos para esta tarea, y tras pensarlo detenidamente, la mejor opción debían ser Aura y Shaltyar. Las bestias de Aura podían sacrificarse de ser necesario o también podían ser usadas en una huida, y Shaltyar era la mejor luchadora en uno contra uno. Podría ser la carta del triunfo ante un enemigo poderoso. En ese entonces, Entoma se comunica por mensaje con Ainz, informando que se dirige con Shaltyar al pueblo de los hombres Lagarto, ya que Kokyutos desea abrir un portal para enviar a uno de sus vasallos y hablar con Ainz sobre el progreso de sus tareas. Momentos más tarde, cuando llegó la hora acordada, el portal se abrió en el Gran Salón. Aunque nadie había salido aún de él, debido al hechizo Retrasar Teletransportación que Ainz había lanzado. Era un hechizo muy útil en caso de querer tomar ventaja en una batalla, y además, también informaba al lanzador el número de seres que se teletransportaban. Unos instantes después, el hombre Lagarto apareció a través del portal y saludó elegantemente a su majestad, tal y como Kokyutos les enseñó en su entrenamiento. El hombre Lagarto en cuestión se llamaba Kyukusuzu y era el antiguo líder de la tribu Kola Navaja. Ya que por cuestiones de protocolo, Ainz no podía hablar directamente con un vasallo, hablaba a través de Decrement para que entregue el informe. Luego de recibir el documento, se lo entregó a uno de los Caballeros de la Muerte para luego examinarlo. Y en ese momento, Ainz decide hablar con él directamente ya que lo cree oportuno. Solo por si acaso, él decide preguntarle si sabía algo acerca del reino enano, ya que el pueblo de los hombres Lagarto estaba localizado en la base de la cordillera de las montañas Acerlicia. El hombre Lagarto le responde que efectivamente sabe algo acerca de ellos, pero que solamente escuchó los detalles en relatos de un camarada. Los enanos construyen ciudades en las minas productivas y usan los minerales extraídos para producir todo tipo de equipos de guerra, entre estos armas y armaduras hechas con metales ultra raros. Por supuesto, esto llamó poderosamente la atención de Ainz, pero lamentablemente, el hombre Lagarto no tiene idea de qué tipo de materiales son, ni tampoco sabe mucho más sobre los enanos. Ainz se sumergió en sus pensamientos y no pudo evitar pensar en la posibilidad de que en este mundo existan los minerales prismáticos de Yggdrasil, y consecuentemente, si ellos podían producir una piedra calórica. La piedra calórica era un ítem de clase mundial y solo se podía obtener al reunir vastas cantidades de minerales prismáticos y luego gastarlos. Usualmente, eso supondría un proceso extremadamente difícil, pero el gremio de Ainz o Algon ya lo había hecho una vez. Habían encontrado una mina de uranio celestial no descubierta hasta el momento, siendo este uno de los siete minerales prismáticos y un elemento crítico para la piedra calórica. La razón por la que habían conseguido obtener ese ítem de clase mundial se debía enteramente a un golpe de suerte extraordinario. En Nazarick poseían una reserva enorme de estos minerales a la espera de ser vendidos en el mercado, pero cuando ingresaron al depósito, se encontraron con la gran sorpresa de que no había ni un solo mineral. En su lugar, solamente había un ítem que había rodado por el suelo, una piedra calórica. De esa manera, fue como descubrieron que con esos minerales podían producir un ítem de clase mundial muy valioso. Luego habían intentado producirla otra vez, pero lamentablemente, la mina de uranio celestial les había sido robada por otro gremio, y ese sueño se desvaneció hecho humo. El gremio en cuestión había utilizado el ítem de clase mundial Woroboros para mantener a Ainz o Algon fuera de esa mina. Aun si los enanos no poseen el mineral prismático, ellos podrían conocer otros metales, e incluso algún tipo de conocimiento desconocido para el mundo exterior. Es por eso, y por las runas, que este asunto tiene prioridad máxima y debe ser resuelto de inmediato. Ainz enumeró las cosas que tenía que hacer luego de reunirse con los enanos. 1. Verificar la presencia o ausencia de jugadores. 2. Investigar las runas y sus orígenes. 3. Obtener información y muestras de su metalurgia y minerales. Por supuesto que esta información no le será fácil obtenerla, pero si quiere hacerlo, deberá lograrlo con su intelecto y no con la fuerza. El hombre lagarto afirma que esta información la obtuvo de su camarada llamado Zemberu, quien vivió en la ciudad enana por algún tiempo. 2 horas después de esta reunión, Ainz se comunica con Fluder y Ainzak con el fin de obtener un poco más de información sobre el reino enano. Sin embargo, no sabían mucho más de lo que Ainz pudo averiguar. Fluder conocía una historia sobre una ciudad enana que había sido atacada por un poderoso dragón, pero no tenía idea del nombre de la ciudad o del dragón en cuestión. Por lo tanto, su mejor opción era Zemberu. Su primera acción sería comunicarse con Aura y Shaltjar para comentarle sus planes. Primero, habla con Shaltjar a través de mensaje pidiéndole que camine a su lado y lo proteja. Pero que antes de eso, vaya a verlo a Errantel para explicarle sus intenciones. Y que además, antes de partir, deberá entregarle sus responsabilidades a Mare. Luego se comunicó con Mare para informarle lo antes previsto con Shaltjar. Y por último, se comunicó con Aura expresándole sus intenciones de ir al reino enano con ella. A pesar de que Ainz había dejado en claro que debía esperar a Shaltjar para que ambas lleguen juntas a sus aposentos, Aura omitió esto y ya se encontraba allí, por lo que no tuvo más remedio que recibirla y comentarle algo de sus planes antes de que Shaltjar llegue. Todos son conscientes de que Shaltjar posee extraordinarias habilidades de combate y es por eso que Aura se sorprende cuando Ainz le informa que su intención no es atacar al reino enano, sino más bien entablar una relación amistosa. Con eso dicho, también queda claro que Shaltjar tiene usos limitados según el entendimiento de Aura. Por eso mismo Ainz desea que Shaltjar acumule experiencia en otros aspectos que no sean puramente de batalla, y que ella utilice más la cabeza y no se limite solamente al uso de su fuerza. Incluso, él llega a pensar que si ella hubiera sido más inteligente en la batalla que tuvieron, era probable que ella obtuviera la victoria. Por supuesto que esta idea podía fallar en caso de que ella se equivoque o pierda el control. Es por eso que Ainz desea que Aura esté a su lado para hacerse cargo, ya que de los dos gemelos, Aura es quien tiene mejor relación con ella. Justo en ese instante, Shaltjar llegó a la habitación de Ainz. Ella estaba equipada con su armadura de combate, e incluso tenía equipada su lanza Spuit, estaba claro que se veía a ella misma como un arma de combate y que solamente pensaba en proteger a su amo a la fuerza. Ainz sintió culpa por no haberle explicado mejor sus intenciones, por lo que le pide que se siente con ellos para ponerla al tanto. Una vez que quedó en claro lo que Ainz deseaba, decidieron el resto de la compañía, el cual será compuesto por las novias Vampiro y 30 seguidores más, de los cuales 5 serán los hansos invocados recientemente. También harán uso de las bestias de Aura y que 25 de los no muertos de Shaltjar las cabalguen. Una vez definidos todos estos detalles, faltaba solamente comunicarse con Coquitos y que los demás se dirijan al pueblo de los hombres lagarto. Y por último, que Ainz hable con Albedo para que ella esté al tanto de la situación. Momentos después, una vez que ambas quedaron a solas, Shaltjar no pudo contener su alegría. Por fin después de tanto tiempo, podría demostrarle a su amo y a todos los demás de que puede enmendar su error del pasado y que puede ser de utilidad si se lo propone. Aura se sentía un poco preocupada de si realmente Shaltjar podrá cumplir con las expectativas de Ainz, y lo único que podía hacer era darle algunos consejos, como por ejemplo, que tome nota de las cosas importantes que pueda ver de su amo, aprovechando al 100% este viaje en donde estará todo el tiempo al lado del ser más importante de todo Nazarick. Finalmente, Ainz se dirigió al pueblo de los hombres lagarto usando portal, siendo acompañado de los hansos para su protección. Una vez reunido con Coquitos, decide ir al grano y hablar de una vez con Senberu para comunicarle su idea de ir al reino enano con el propósito de que él sea su guía. Pero antes de responder a esta petición, Senberu desea saber cuáles son las verdaderas intenciones de ir a dicho lugar. Por lo que Ainz, entendiendo la verdadera intención de esta pregunta, responde diciendo que su propósito no es dañarlos, sino que simplemente desea una relación amistosa con ellos. De todos modos, él sigue desconfiando de que eso sea completamente cierto, haciendo así despertar la ira de Coquitos ante semejante falta de respeto, pero Ainz logró detenerlo antes de que lo castigue. Ainz vuelve su atención hacia Senberu, prometiéndole bajo su nombre que esas son sus verdaderas intenciones, pero que por supuesto, si ellos respondían de una manera violenta, no habría más opción que usar la fuerza. Dicho eso, Senberu advirtió a su majestad que si ese era el caso, él levantaría sus armas en su contra. Y aunque esto podría verse como un acto de traición, concluyendo en la destrucción total de los hombres lagarto, Ainz no haría algo así a menos que le sea beneficioso. Por lo tanto, nuevamente, promete no atacar a los enanos siempre y cuando su respuesta sea amistosa. Ahora que tenían que llevar a cabo el vasallaje con el imperio, su nombre viviría en la infamia si terminaban entrando en guerra con los enanos también. Por lo tanto, debían hacer todo lo que tengan a su alcance para firmar un tratado de amistad con ellos, y así podrán manifestarle a los demás países que el reino hechicero es una nación confiable. Ahora que habían aclarado este asunto, Senberu acepta ser su guía en este viaje y procede a contarle todos sus conocimientos sobre ellos, los cuales los aprendió en su corta estadía. Sin embargo, es interrumpido por Kokyutus quien le sugiere a su amo que debería tomar asiento. Y aunque Ainz no sentía fatiga alguna, no podía ignorar una sugerencia de su subordinado. Por lo tanto, acepta hacerlo. Y Kokyutus se arrodilla y pone sus manos en el suelo. E inevitablemente, Ainz recordó a Shaltier. La diferencia aquí era que a ella se le había ordenado hacer eso como parte de su castigo. Pero Ainz no tuvo otra opción más que sentarse sobre él, ya que Kokyutus se sentía responsable por la falta de respeto del hombre lagarto y quería su merecido castigo. Volviendo su atención a Senberu, este le contó que estuvo por lo menos un mes entero bajando y subiendo pendientes en busca de los enanos. Justo cuando estuvo por darse por vencido, se encontró con un enano que había salido a la superficie a explorar. Tiempo después, se ganó la confianza de ellos y luego de aprender artes marciales en la ciudad enana, regresó a su pueblo. En estos momentos, lo más importante de toda la información en su poder era el hecho de saber guiar a Ainz. La ciudad enana era subterránea, así que debería poder ser capaz de guiarlos hasta allá, siempre y cuando el terreno de la montaña no hubiera cambiado. Y por último, pero no menos importante, le comentó que le tomó alrededor de una semana volver desde el reino enano, y según los cálculos de Ainz, eso se traducía a una distancia de alrededor de 100 kilómetros. Desafortunadamente, tenían que depender sí o sí de los recuerdos de Senberu, así que no podría trazar la ruta más corta en un mapa. Sin embargo, una expedición en la oscuridad, con apenas una débil lámpara alumbrando el camino, era todo lo que Ainz quería, al igual que en sus días en Iqdrasil. Shaltiar y Aura se reunieron a orillas del lago junto al pueblo de los hombres lagarto, acompañadas de los seguidores que habían escogido. Ainz le ordenó a Kokiutos que se colocara detrás de él, y luego llamó al frente a Senberu y le entregó tres ítems. Un anillo que elimina la necesidad de dormir, comer o beber, otro que otorga resistencia al frío, y un collar que otorga la habilidad volar. Alrededor de ellos había muchos niños lagarto y no parecían temerles. Al verlos, Ainz no puede evitar pensar en querer que estos niños se relacionen desde pequeños con los niños humanos, creando así un lazo natural entre ellos. Quizá sea posible en un futuro. Pero volviendo a poner los pies sobre la tierra, Ainz siente que todo está listo y proceden a dar inicio a este viaje, y se dirigen hacia el norte para luego subir las montañas. Al principio, simplemente siguieron el arroyo hacia el norte, pero redujeron la velocidad luego de desviarse para evitar una catarata. Senberu intentó recordar la ruta que había tomado lo mejor que pudo, pero era muy difícil volver sobre los pasos que había dado solo una vez, varios años atrás, y yendo en dirección contraria. Mientras el grupo se acercaba al borde del bosque, los árboles comenzaron a hacerse gradualmente más bajos, y el sol comenzó a ocultarse tras la montaña, dejando verse un cielo tenido de rojo frente a un mar de estrellas. Una imagen majestuosa de una pequeña fracción de este mundo. Ainz decide que ese lugar será el indicado para acampar esa noche, y aunque sus subordinados creían oportuno dejar una marca allí y volver a Nazarick, él prefirió no hacerlo. Buscó un lugar apropiado y lanzó el hechizo de nivel 10, crear fortaleza, y una imponente torre de 30 metros de altura apareció frente a ellos. Cuando Ainz se acercó a las enormes y fortificadas puertas, estas se abrieron solas, y allí esperó hasta que cada uno de sus acompañantes ingresara. En Yggdrasil, cualquiera del mismo grupo con solo tocar la puerta, podía hacer que se abra. Sin embargo, en este mundo, aparentemente eso no aplicaba, ya que luego de que Aura intente abrirlas, no ocurrió absolutamente nada. Una vez dentro, Ainz se sentó en un sofá junto a Shaltier, Aura y Zenberu, para trazar la futura ruta en base a lo que vieron hoy. Aura sacó una libreta, y con su otra mano, dibujó un mapa. Este no era demasiado preciso, pero era mejor que no tener nada. Para poder tener una idea un poco más clara, Ainz desea examinar los recuerdos de Zenberu, ya que él puede controlar los recuerdos con magia, pero esa misma magia también puede usarse para navegar entre los recuerdos de los demás. Este es un hechizo que drena muchísimo maná, y prefiere no usarlo. Pero depender de recuerdos borrosos, se sentía algo angustiante para él. Por supuesto que Zenberu no confía plenamente en esto, pensando en que podría tener alguna consecuencia grave, pero Ainz asegura que es un experto en este hechizo, y que todo irá bien. Este era un hechizo muy útil, sin embargo, si la persona no recordaba plenamente lo que estaba buscando, solo se obtendrán detalles imprecisos. Por lo tanto, Ainz pide que le diga los meses y años que pasaron desde su viaje. Luego de oír las explicaciones de Zenberu, lanzó el hechizo. Ainz sintió que su maná se consumía a cántaros luego de explorar brevemente en sus recuerdos. Su plan era encontrar los recuerdos que buscaba y luego explorar los alrededores a su antojo. Sin embargo, su MP se agotaría antes de eso. Además, el problema con este hechizo era que incluso si quería esperar al día siguiente para que su maná se recupere antes de lanzarlo nuevamente, de todas maneras, tendría que comenzar desde el principio. Después de quejarse internamente por esto, vio lo que parecía ser una montaña, pero justo cuando encontró lo que buscaba, su maná se agotó por completo. Solamente llegó a ver imágenes borrosas como niebla y en ellas pudo ver un poco el rostro de los enanos. Esto no le servía y deberán seguir como lo hicieron hasta ahora. Con eso en mente, Ainz dio por terminado el hechizo y se retiró a su habitación. Aura observó a Schaltier, quien estaba sentada a su lado, y notó que ella estaba anotando algo en su libreta. Ella hizo una pausa para mirar y vio que la libreta estaba densamente escrita. Schaltier había escrito en detalle absolutamente todo lo que su amo había dicho, e incluso sus acciones. Su entusiasmo por mejorar era notorio, pero no había comprendido el concepto de registrar los puntos claves de la sabiduría de su amo. Para que ella pueda comprenderlo mejor, Aura le da algunos consejos. Sin embargo, no entendía por qué estaba ayudándola, pero por alguna razón sintió que guiarla de esa manera era algo natural. Al día siguiente, se prepararon para partir y continuaron con su búsqueda, pero sus esfuerzos durante todo el día no tuvieron buenos resultados. El sol se había ocultado y ya habían recorrido más de 100 kilómetros, excediendo así la distancia que habían estimado, por lo que no quedaba otra opción más que acudir a la tediosa tarea de peinar toda el área. Sin más remedio, Ainz nuevamente utilizó magia para crear un refugio y pasaron la noche allí. En el tercer día de búsqueda, Zenberu reconoció un lugar que le era familiar y todos siguieron sus pasos. Finalmente, vieron algo que parecía más una grieta en la montaña que una cueva. Actuando como habían planeado antes, Aura guió a su bestia hacia la fisura y ella exclamó el nombre y la llegada del rey hechicero a través de esa grieta, pero no hubo respuesta alguna. Según las palabras de Zenberu, debería haber guardias vigilando a la entrada, sin embargo, no había nadie a la vista. Luego Zenberu hizo lo mismo, confiando en que si escuchaban su voz podrían reconocerlo, pero el resultado fue el mismo. Por lo tanto, Ainz decide enviar a los hansos para verificar la situación dentro de la cueva. Luego de un largo tiempo, volvieron e informaron a su amo que encontraron lo que podría ser un área residencial enana, pero sin rastros de vida. No había cuerpos, ni ningún rastro de productos de uso doméstico en las casas, ni tampoco indicios de una batalla. Aparentemente, los enanos habían abandonado el lugar a voluntad propia por alguna razón. Con esta información en manos, deciden ingresar e ir a investigar. Este era un territorio desconocido, por lo que no podían descuidarse y debían estar en alerta. Por lo tanto, ingresan siendo escoltados por los no muertos y bestias mágicas de alto nivel, dejando solamente a las novias vampiro afuera y algunas bestias mágicas. Si el enemigo los estaba observando, intentarán atacar a esta parte del grupo para reducir sus fuerzas. Por lo tanto, Ainz dejó oculto a un Hanzo, quien no estaba allí para rescatarlos, sino para que observe la situación y así obtener información del enemigo, e incluso descubrir su escondite o base. La razón por la que no habían regresado a Nazarick en ningún momento, era para prevenir que sus enemigos se enteraran de que podían reponer sus fuerzas indefinidamente usando el hechizo portal. Y esto les haría pensar que la fuerza de Ainz y compañía podía ser desgastada con el tiempo. Por supuesto que él no quería que las novias vampiro murieran. Sin embargo, no le importaba sacrificar monstruos autogenerados para obtener información sobre el enemigo. Guiados por los Hanzos, finalmente llegaron al área residencial y se podía ver una luz emitida, que según ellos, provenía de un mineral cristalino. Un amplio espacio abierto se extendió frente a ellos. La fuente de luz que había visto Ainz era emitida por múltiples pilares robustos con ítems de cristal que crecían allí e irradiaban dicha luz. El lugar ciertamente se veía como una ciudad que estaba llena de edificios. Ainz avanzó y abrió la puerta de uno de ellos. Y tal como habían dicho los Hanzos, fue recibido por un espacio vacío. Zenberu gritó varias veces el nombre del enano que había conocido en el pasado, pero no hubo respuesta alguna. Seguidamente, Ainz ordena a los Hanzos que inspeccionen los túneles fuera de la ciudad en busca de la razón del abandono de dicho lugar. Finalmente, luego de unos momentos, Aura y Zenberu encontraron algo llamativo y llamaron a su amo para que lo vea. En uno de los edificios, había huellas que no parecían ser de enanos. Más bien, según Aura, parecían ser de un bípedo con cola. Quienquiera que haya sido que dejó esa huella, había sido hace tiempo por el polvo que había en ella. Aura comenzó a moverse de nuevo siguiendo las huellas, y al final, llegaron a un edificio que se fundía con las paredes y parecía abarcar la ciudad entera. Se veía como un búngalo, pero era inmenso. Tal y como Ainz lo pensó, luego de enviar un sensor mágico al interior del edificio, no había nadie allí. Al ingresar, encontraron más túneles y era en ese lugar en donde las huellas terminaban. Lo mejor era inspeccionar el sitio y luego los demás túneles. Luego de regresar de vuelta al exterior, Ainz utiliza mensaje para hablar con el líder Hanzo. Este se disculpa por la tardanza, pero finalmente, pareciera que han encontrado rastros de vida. Se trataba de un sonido proveniente de las profundidades del túnel, un sonido de alguien que está excavando una veta de mineral. Ainz pide ser guiado hacia el lugar inmediatamente y enciende una antorcha para que los Hanzos puedan ubicarlo. Una vez que ellos llegaron, él cavalgó una bestia siguiéndolos hasta que llegaron a un edificio. En su interior, se encontraba un túnel oculto del que provenía dicho sonido. Ainz ordena iniciar un diálogo amistoso con quienquiera que sea que se encuentre dentro, y en caso de ser atacados, solo tienen permiso de defenderse, y Aura sería quien se encargue de hablar primero. Dicho esto, entrarán al túnel solo aquellos que tienen habilidades de sigilo. Por lo tanto, ingresaron Aura y Ainz, quien utilizaría luego un hechizo de invisibilidad, mientras que los demás se dirigieron al edificio en la entrada del túnel. Ambos caminaron en silencio por algún tiempo, y entonces el sonido alcanzó los oídos de Ainz. Aura, quien posee oídos más sensibles, le comenta que quien sea que esté emitiendo ese sonido, está haciendo todo lo posible para hacer la menor cantidad de ruido. Por lo tanto, era muy probable que también esté en alerta máxima. De ahora en más, Ainz utiliza el hechizo incognoscible perfecto, siguiendo Aura de cerca, y se dirigieron hacia el origen del sonido. Una criatura con forma de enano, se encontraba al interior del túnel, en completa oscuridad, excavando con un pico. Su aspecto era sin dudas el de un enano, quien además llevaba puesta una capa marrón, y múltiples objetos de excavación a su alrededor. El hecho de que haya solamente un minero excavando en una ciudad abandonada, era todo un misterio para ellos. Así que Aura decide acercarse en silencio, y comenzar a hablarle para comprender sus intenciones. Una vez que se acercó lo suficiente, Aura le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Por supuesto, el enano dio un gran grito de sorpresa, como si estuviera por morir. Inmediatamente se cubre con su capa, haciéndose invisible ante los ojos de Aura, pero no para los de Ainz, que podía ver a través de la invisibilidad. Con un tono muy adorable, Aura le dice que no pretende dañarlo, y pide que deje verlo. Abrió su capa ligeramente, y observó a Aura, a quien rápidamente la identificó como un elfo oscuro, a la vez que también le pregunta qué hacía una niña completamente sola allí. Aura explicó brevemente que llegó a la ciudad hace unos momentos, y al verla vacía, decidió averiguar qué había pasado, ya que, hacía no mucho tiempo, ella sabía que aún había enanos en ese lugar. Tras estas palabras, el enano dobló su capa y se relajó un poco. Luego, Aura se presenta como Aura Velafiora del reino hechicero de Ainz o Algon. Aparentemente él jamás había escuchado de dicho reino, y el nombre del enano es Gondo Firebird, del reino enano. Para entablar una conversación un poco más relajada, Aura le comenta que vino aquí con un hombre lagarto que vivió en esta ciudad por un tiempo. Efectivamente, Gondo sabía sobre el hombre lagarto, pero no lo conoció en persona. Y respondiendo la pregunta que le había hecho Aura, según sus palabras, tres años atrás, todos se mudaron a una ciudad llamada Feoyura, pero no le dio más información que eso. Sin perder el tiempo, Aura le pide que él sea el guía para ir a dicha ciudad y poder conocer a los demás. Gondo vio esto como una propuesta tentadora, pero antes de responder algo, pregunta Aura si solamente estaba acompañada de ese hombre lagarto, a lo que Aura respondió que se encontraba acompañada de un gran número de personas, pero que de todas formas, no se encontraba sola en ese lugar. Luego de conversar unos momentos, emprenden el viaje hacia la salida del túnel y durante el camino, Gondo, quien estaba un poco más en confianza, le explica la causa del abandono de la ciudad. Cerca de su capital actual, Feoyura, descubrieron a los Quagoa, una especie de hombres bestia excava túneles con quienes tienen una relación de vida o muerte, y es por ese motivo que decidieron irse todos hacia allí. A simple vista, eran semi-humanos bípedos parecidos a topos. Medían 140 centímetros de altura y pesaban alrededor de 70 kilos, pero a pesar de ser pequeños, eran poderosos. Predominantemente, eran de color marrón oscuro, siendo menos comunes los negros y marrones. Aparentemente, los colores especiales, como rojos o azules, señalaban a individuos con cierto grado de poder. El pelaje que cubría por completo sus cuerpos era tan resistente como una armadura de metal, y este se hacía más fuerte si en su juventud se alimentaban de metales poco comunes, y se podía saber de su resistencia al daño por el color de sus pelajes. Seguramente las huellas que habían encontrado afuera, eran de estos seres. Gondo creía que eso se podría tratar de una invasión, pero no era el caso. Los enanos no tenían planeado abandonar por completo esta ciudad, simplemente cuando ellos tengan el poder militar necesario, regresarían para tomarla nuevamente. Ainz juzgó que ya habían preguntado todo lo que tenían que preguntar, y decide mostrarse. Lo mejor era hablar con él y contarle sobre sí mismo antes de que vea a los no muertos que estaban fuera del túnel. Entonces, creo que ya es hora de presentarme. Eso fue lo que dijo Ainz, pero gracias al hechizo incognoscible perfecto, Gondo no logró escucharlo. Sintiéndose un poco avergonzado, Ainz disipó la magia. Tal vez Gondo sintió una presencia a espaldas de aura, se dio la vuelta y sus ojos se abrieron como platos. Su expresión experimentó una serie de cambios complejos, perplejidad, conmoción, terror, confusión, y entonces, dejó salir un gran grito cargado de todas estas emociones juntas. Rápidamente entre Ainz y Aura logran calmarlo un poco al explicarle que él se trata del rey hechicero Ainz o Algon, y que su reino es habitado por varias razas que lo reconocen como su rey. Tal y como todo el mundo, Gondo tenía un pensamiento fijo sobre los no muertos, que son criaturas siniestras y que odian a los vivos. Pero Ainz, al decirle que ese no es su caso, Gondo queda aún más sorprendido que antes. No logra entender cómo puede existir un no muerto de esas características. Ainz decide no perder el tiempo y le cuenta sus intenciones de firmar un tratado de amistad con el reino enano, y que por lo tanto, no tiene ninguna intención de lastimarlos. Mientras se emprendían su vuelta hacia la entrada del túnel, Ainz hace otra jugada más, y le pregunta sobre los caracteres rúnicos y sobre el oficio relacionado a ellos. Aunque al principio Gondo se mostró cauteloso ante esta pregunta, él le respondió que en realidad casi no recordaba el significado individual de cada carácter, pero que existen 50 runas menores, 25 runas medias, 10 runas altas y 5 runas superiores. Muchas de ellas se han perdido con el tiempo y solo quedan unas cuantas. Exactamente cuantas runas secretas y divinas existen es materia de leyendas. Los objetos mágicos enanos siempre se han hecho con runas, pero hace 200 años fueron atacados por los dioses demonio y los últimos miembros de la realeza abandonaron el reino para unirse a la lucha contra ellos. Luego las tecnologías del exterior llegaron, y como resultado, las runas cayeron en desuso, ya que elaborar un arma con runas tomaba tres veces más tiempo que con otros métodos, y consecuentemente, los herreros rúnicos fueron disminuyendo. En otras palabras, las tradiciones y oficios antiguos se habían extinguido. Para Gondo, fue muy tonto que su gente abandone sus costumbres, especialmente porque para elaborar un arma rúnica no se necesitaba gastar dinero en ellas al no consumir reactivos y suministros. Sin embargo, tenía algunas desventajas. En primer lugar, no era sencillo inscribir las runas en los ítems, y segundo, que toma más tiempo encantar ítems por medio de la herrería rúnica. Es por esto que, impulsado por la emoción, le cuenta a Ice que él está experimentando en reducir el tiempo que toma a realizar un encantamiento rúnico, y también en una forma de producirlos en masa. Pero su objetivo final es desarrollar técnicas que hagan esenciales a las runas. En otras palabras, hacer que la artesanía rúnica sea única y capaz de perdurar en el tiempo. Sin embargo, Gondo no es un herrero rúnico. Ni siquiera se acerca a un aprendiz. Simplemente se auto percibe como un descendiente inútil que su gran padre dejó atrás. Por ende, todo esto sonaba a una fantasía de parte de alguien sin conocimientos. No obstante, su padre y su abuelo fueron los mejores artesanos rúnicos de esta nación, siendo la mano derecha e izquierda del rey enano. Además, su padre en su lecho de muerte confirmó que su teoría era difícil de lograr, pero no imposible. Ice logró entender los sentimientos de Gondo al saber que detrás de todo esto, también deseaba llevar a cabo esta idea para que el nombre de su glorioso padre quede en los libros de historia por siempre. Debido a esto, y al interés de Ice en esta tecnología poco común, decide que el reino hechicero proveerá el apoyo financiero para el avance de la artesanía rúnica. Claro está que para esto también necesitaban reclutar a todos los herreros rúnicos del reino enano y llevarlos hacia el reino hechicero. Pero antes, Ice le pregunta a Gondo si está dispuesto a venderle su alma para revivir las artes rúnicas. Muy sorprendido por esto, le respondió que si su mísera alma era el precio a pagar para que el arte que tanto amaba reviva y pueda perdurar por siempre, lo haría sin dudarlo. Dicho esto, se dieron la mano. Pero para poder llevar a cabo esta difícil tarea, primero necesitaban firmar el tratado de amistad, por lo tanto, debían dirigirse a la capital del reino enano lo antes posible. Mientras hablaban, finalmente llegaron a la salida del túnel, donde fueron recibidos por los demás. Sin perder el tiempo, Shaltier le informa a su amo que alguien más ha ingresado a la ciudad y que envió a los Hanzos para investigar de quién se trata. Luego de un tiempo, ellos volvieron. Los enemigos parecían ser cuagoas. Había más de 100. Eso sobrepasaba por mucho a una simple fuerza de exploración. Seguramente se trataba de un grupo de combate. Solo había una cosa que Ainz podía hacer con esto, capturarlos a todos. Y nadie mejor para esta tarea que Shaltier. El propósito de esta decisión era para interrogarlos y obtener información valiosa. Acto siguiente, Shaltier, Aura y los Hanzos se dirigieron hacia donde se encontraban los cuagoas. El hecho de que Aura vaya con ella no era para ayudarla en combate. Toda la operación, desde el planeamiento a la ejecución, era responsabilidad de Shaltier. Aura solamente estará detrás de ella para ponerla en su lugar en caso de que pierda el control. Momentos más tarde, utilizando a los Hanzos y a los no muertos para rodear al enemigo, Shaltier logró su cometido con gran rapidez y efectividad. Su buen trabajo se debía en gran parte al hechizo inmovilizar especies en masa, el cual dejó completamente paralizados a los cuagoas. En más de una ocasión, una sonrisa sádica apareció en su rostro cuando dejó que la golpearan para tener una idea clara de la fuerza de estas criaturas, pero fue lo suficientemente fuerte para no dejarse llevar por sus impulsos. Y al confirmar que eran inferiores a ella, culminó con su tarea. Su amo la felicitó por haber cumplido esta misión a la perfección y le da la siguiente tarea, la cual era interrogarlos con el cuidado de no dañarlos. Luego de investigar quién era el más importante en rango de entre ellos, Shaltier comienza el interrogatorio. Pero como era de esperarse, el cuagoa no pretendía darle ningún tipo de información. Por lo tanto, Shaltier utiliza fascinar especie. La magia de fascinación provocaba que el objetivo viera al lanzador como a un amigo confiable o un colega. Consecuentemente, comienza a preguntarle qué es lo que hacían en ese lugar, y el comandante cuagoa respondió sin expresar ninguna duda. Ellos forman parte de un destacamento de la fuerza de invasión encargada de destruir a los enanos en su capital actual, y estaban allí especialmente para matar a los enanos que podrían huir a esta ciudad. Para ingresar a la capital, era necesario pasar por un puente que cruza la gran grieta, la cual es protegida por una fortaleza. Sin embargo, ellos siempre fueron derrotados cada vez que lo intentaron. Pero ahora, el panorama había cambiado, ya que encontraron un atajo que sorteaba la grieta y bordeaba dicha fortaleza. Y su plan era derrotarlos de un solo golpe que se llevaría a cabo ese mismo día o al día siguiente. Ahora que obtuvieron esta importante información, deciden marcharse y enviar a estos cuagoas hacia Nazarick para algunos experimentos, y para obtener más información valiosa. Ainz vio esta situación como una gran oportunidad para ayudar a los enanos y que le deban un gran favor. El problema principal en este momento era que llegar a la capital tomaría alrededor de unos seis días viajando bajo tierra. Por lo tanto, la mejor opción era hacer este viaje por la superficie. Aunque Gondo no conocía exactamente el camino por dicha ruta, hará su mejor esfuerzo para guiarlos. La gran grieta se refería al gran abismo que recorría el lado occidental de la capital enana, Feoyura. Era una grieta inmensa, de más de 60 kilómetros de largo y 120 metros de ancho, en su punto más estrecho. Durante mucho tiempo, esta barrera natural había protegido a la capital de todo tipo de ataques de monstruos. Hoy, sin embargo, la guarnición de Feoyura se encontraba envuelta en un torbellino de gritos y confusión. El comandante en jefe del ejército enano, un veterano de más de 10 años de servicio, estaba atónito ante la información que le llegaba. Un ataque inminente de los cuagoas. En todos sus años de servicio, había visto más ataques de los que puede recordar. Pero hasta ahora, todos habían sido repelidos en la fortaleza, y jamás lograron llegar a la guarnición, y mucho menos a la mina de Feoyura. Los cuagoas eran una raza fuerte contra los ataques con armas comunes, pero muy débiles contra los ataques eléctricos. Sabiendo esto, los enanos abastecieron la fortaleza con ítems mágicos que podían producir relámpago y efectos similares. A pesar de eso, ahora la fortaleza se encontraba en un estado crítico, y no ha habido ningún informe de ellos hasta ahora. El comandante en jefe había escuchado durante mucho tiempo los rumores de una gran invasión, pero se autoengañaba pensando en que eso no era posible, y ahora estaba sucediendo frente a sus ojos. Un túnel ligeramente empinado y con forma de espiral conectaba la fortaleza con la guarnición, y más allá estaba la capital Feoyura. La caverna en la que se localizaba la guarnición era su línea defensiva final, y además contaban con puertas de mitril que eran de aleación de Oricálcum. Podrían resistir un ataque enemigo desde el túnel si cerraban las puertas. Sin embargo, si lo hacían, no podrían enviar refuerzos desde allí. En otras palabras, estarían abandonando a sus camaradas, quienes podrían estar luchando por sus vidas en la fortaleza. Había menos de 20 personas en la fortaleza, y en Feoyura había más de 100.000. Así que el comandante en jefe no lo dudó y ordenó cerrar las puertas. Justo en ese entonces, uno de los soldados informa la llegada de los Coagoas. El comandante miró hacia la entrada del túnel y vio la desagradable figura de un semi-humano, con espuma en la boca y ojos inyectados de sangre. Sin armas encantadas con electricidad, incluso uno solo de ellos era un enemigo formidable. Y ahora, una horda de Coagoas estaba dirigiéndose hacia allí. Lo único que podían hacer era intentar mantenerlos a raya con la ayuda de los lanceros, mientras los magos usaban hechizos de electricidad para repelerlos. Gracias a el hechizo de aria, bola de trueno, aniquilaron instantáneamente al grupo de Coagoas que encabezaba el ataque, y eso les dio el tiempo suficiente para cerrar la puerta por completo. Sin embargo, esto aún no había terminado. Los Coagoas regulares no podían hacerle daño alguno a estas puertas, pero era sabido de la existencia de algunos de ellos que podían incluso cortar el mitril con sus dientes. Y no sería extraño que alguno de ellos esté presente en un ataque como este. El comandante en jefe había sugerido muchas veces antes electrificar la puerta, pero nunca fue escuchado debido a que creían que era imposible que sus enemigos lleguen a ese punto. Sus opciones en este momento eran escasas. Podían sellar la puerta con arena y tierra, dándoles un par de días de ventaja o provocar un derrumbe, lo cual les daría mucho más tiempo. Sea cual sea el caso, el comandante en jefe podría ser cuestionado por el consejo por tomar estas decisiones sin su permiso. Sin embargo, aún seguían sin comprender cómo es que los Coagoas llegaron hasta ese punto. Era imposible que hayan logrado vencer la fortaleza. Quizá ellos habían sido ayudados por los dragones de escarcha. En el pasado, los Coagoas habían conquistado la antigua capital enana de Feobercana y la habían tomado como su hogar. Sin embargo, el Palacio Real, en el corazón de la ciudad, estaba gobernado por un dragón de escarcha. Ambos grupos no tenían una relación perfectamente cooperativa, pero ya que vivían juntos, era posible que se ayudaran el uno al otro. Por otro lado, está la posibilidad de que tal vez tomaron un camino por la superficie, aunque era poco probable, ya que los Coagoas eran completamente ciegos bajo el sol, así que era imposible que movilizaran sus fuerzas en la superficie. De todas formas, no había que descartar la posibilidad y enviaron a un equipo a investigar la entrada. Y mientras tanto, intentarán persuadir al consejo para sellar las puertas. Justo en ese instante, un mensajero llega a bordo de un lagarto gigante con un reporte, diciendo haber visto monstruos en la entrada de la superficie, y que desean hablar sobre un ejército Coagoa que se dirige hacia ellos. Que ambas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo, era algo que hacía pensar al comandante en jefe, que no había posibilidades de que sea casualidad. Por último, el mensajero dijo algo escalofriante. Le informó que se trata de no muertos, lo cual dejó completamente desconcertado al comandante. Él sabía que muchas de las razas de los seres no muertos no eran poderosos, pero por alguna razón estaba temblando de miedo. Sin perder el tiempo, emprenden viaje para hablar con ellos y comprender sus intenciones. El grupo avanzaba con Gondo a la cabeza, utilizando las bestias mágicas de Aura, dirigiéndose al norte a velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Ya que Gondo viajaba usualmente bajo tierra, no estaba muy familiarizado con la superficie. Por lo tanto, tenía que confiar en su sentido de la dirección sobre el terreno a la hora de avanzar. En menos de un día, habían llegado a la ciudad enana Feo Yura. Al igual que casi todas las ciudades de los enanos, esta posee una grieta que es utilizada como entrada, pero según Gondo, esta se encuentra más al noroeste. Mientras tanto, Ainz recibe la información que obtuvieron luego de interrogar a los cuagoas llevados a Nazarick. Ellos estaban divididos en ocho clanes, todos los cuales estaban unidos bajo el mando del jefe del clan, y su número ascendía a 80.000 en total. Al saber que dependiendo de los materiales que comían de jóvenes, determinaban su fuerza cuando maduraban, no pudo evitar pensar qué pasaría si dejaba que se alimenten de los metales de Nazarick. Quizá podría dar lugar a la aparición de un individuo poderoso. Incluso llegó a pensar en acogerlos y llevarlos al reino hechicero para gobernarlos, aunque no era seguro que se arrodillen ante él. Mientras divagaba en sus pensamientos, Gondo lo hizo volver a tierra al gritarle e informarle que habían encontrado la entrada. A diferencia de las demás ciudades enanas, esta contaba con una fortaleza en la entrada, ya que este lugar era un punto de encuentro de comercio con los humanos. Al llegar a la entrada, se encontraron con sus defensores, quienes lógicamente no tardaron en apuntarles con sus ballestas. Ainz pensó en enviar a Gondo y a Sembru para hablar ya que podrían conocerlos, pero corrían el riesgo de ser asesinados, por lo tanto, decide acercarse él mismo en persona. Además, debía ser cauteloso en caso de que haya algún jugador allí, aunque según la información que obtuvo de Gondo, no existen entre ellos. Al acercarse, fue detenido con órdenes de informar el motivo de su visita. Ainz fue bastante claro y directo. Tras explicar que se trata del rey hechicero, comunicó que sus intenciones son formar una relación amistosa con ellos, y además, para que la situación le juegue a su favor, les informa del inminente ataque de los Quagoa, y debido a que ellos no podrían contra dicha fuerza invasora, ofrece la fuerza del reino hechicero para ayudarlos. Sin embargo, ellos siguieron mostrando desconfianza. Por lo tanto, Gondo decide ingresar para hablar. En un principio desconfiaron de su identidad, pero luego de intercambiar algunas palabras, no hubo dudas de que se trataba del verdadero Gondo. Momentos después, decidieron enviarle un mensaje al comandante en jefe para hacerse cargo de esta situación. Más tarde, mientras Ainz estaba perdido en sus pensamientos, divisó a tres enanos que estaban sentados. Al acercarse, el miedo en sus rostros no podía ocultarse. Sin embargo, él decide darles la mano para ayudarlos a levantarse, y se presenta ante ellos. Uno de los tres se trataba del comandante en jefe, que por fin había llegado. Rápidamente, Ainz les comenta que está al tanto de los problemas que están atravesando. Por lo tanto, el comandante procede a explicarle las pocas opciones que tienen para detener el paso de los Quagoa, y describió la terrible situación en la que se encontraban. Todo era favorable para Ainz, y finalmente, decide hacer su jugada, ofreciéndoles su fuerza para detener el paso de esas bestias. A pesar de que es una decisión que no puede tomar sin la aprobación del consejo, y al saber que ellos pueden lidiar fácilmente con este problema, el comandante en jefe le ruega que los ayude. Eran ocho los clanes de los Quagoas que vivían en la cordillera de las montañas a Cerlicia. Estos eran el clan Pu-Rimidol, el clan Pu-Randel, el clan Pu-Zurix, el clan Po-Ram, el clan Po-Shiu-Nen, el clan Po-Gusua, el clan Su-Aigen y el clan Su-Ryu-Shuk. Los descendientes de Pu, el héroe de antaño, formaron tres clanes y tomaron su nombre. Ellos estaban en conflicto con los clanes que se hacían llamar a sí mismos Po y Su. Había ligeras diferencias entre cada clan, pero en general, cada uno estaba constituido por 10.000 Quagoas. Ahora, si alguien quisiera saber si la gente Quagoa era fuerte, la respuesta era que no lo eran, y su conocimiento referente a la tecnología era muy escaso, y su mayor enemigo eran los otros clanes, ya que los monstruos los veían solamente como comida. Al tener que competir por los minerales que comían, ellos siempre caían en luchas interminables. Por eso mismo, son enemigos mortales de los enanos quienes buscan los mismos minerales que ellos. En algún momento, un héroe de leyendas había nacido, Peiriuro. Él era diferente, ya que con sus pensamientos, fue en contra de muchas tradiciones y le dio nuevas opciones a los Quagoas. También ordenó que le trajeran todos los minerales, y aquellos que le obedecían y tenían un buen desempeño, recibían una recompensa. Él había hecho todas estas cosas que ningún Quagoa había soñado jamás. Su verdadero propósito era expandir su influencia y poner en marcha cierto plan, y ese plan era atacar la ciudad enana. Los clanes habían reunido a sus mejores guerreros en respuesta a los llamados de su señor. Habían enviado a 2.000 individuos por clan para una fuerza de combate de un total de 16.000, formando así el ejército más grande de su historia, y ahora los Quagoa se preparaban para darles el golpe de gracia a los enanos. Los primeros Quagoa entre la vanguardia que atacó la fortaleza eran las tropas de asalto compuestas de lo mejor de lo mejor. Estos Quagoa atacaron salvajemente la odiosa puerta usando sus garras, pero no pudieron atravesarla. Estaban solo a un paso de su objetivo. Sin embargo, no se impacientaron y guardaron sus energías y rabia para la próxima batalla. Y entonces, luego de descansar por algún tiempo, los Quagoa levantaron la vista de pronto. Hubo un chirrido grave que sonaba como si viniera de las profundidades de la tierra, y las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Los enanos habían sellado las puertas presas del pánico. ¿Por qué las habían abierto de nuevo? ¿Es que querían rendirse? Hubo muchos Quagoa que pensaron de esa manera y se rieron burlonamente mientras mostraban los dientes. Su plan era exterminarlos, y nunca les darían tiempo de soltar una sola palabra. Una abertura se abría lentamente frente a los Quagoas sedientos de sangre, aunque seguía siendo demasiado pequeña para pasar por ella. Pero, uno de ellos logró meter un brazo por la abertura, y entonces, un grito ensordecedor de dolor salió de su garganta. El Quagoa saltó hacia atrás y rodó por el suelo. El brazo que había metido había sido cortado y un chorro de sangre brotaba de él. Debido a su resistencia, era imposible que un enano pueda cortarle el brazo con esa precisión. La única respuesta a esto sería la existencia de un espadachín extraordinario. Presas del miedo, inmediatamente comenzaron a retroceder, pero uno de los líderes de los clanes comenzó a alentar a los guerreros a seguir adelante en la batalla. Junto a un grito de guerra, corrieron hacia adelante para ingresar por la angosta abertura de la puerta. Pero una vez que comenzaron a atravesarla, se detuvieron repentinamente. Ante ellos, se encontraba un escudo que podría ser confundido con un muro. Mientras los Quagoas se encontraban desconcertados por este suceso, la aborrecible criatura detrás del escudo se reveló. Era una criatura enfundada en una armadura negra de cuerpo completo, y sus ojos carmesí brillaban con odio. En ese instante, las cabezas de tres Quagoas volaron como si fueran una. A pesar de ser valientes guerreros, estaban paralizados por el miedo y no podían huir. Mientras tanto, Yosu, el comandante de la vanguardia Quagoa, se encontraba en la fortaleza del puente colgante, esperando el resultado del ataque en las puertas de la capital. Con esta conquista, su problema a causa de los minerales se irían eliminados. Pero aún debían lidiar con los dragones de escarcha, ya que la alianza que tenían con ellos era una farsa, ya que todos sabían que los dragones trataban a los Quagoas como simples peones. Pero debía resolver un problema a la vez. De pronto, se oyó un grito de algún lado, y el equipo de asalto escapó de la fortaleza con gritos desaforados como si huyeran de algo. Varios Quagoas incluso empujaron a sus compañeros desde atrás, y estos cayeron en la gran grieta. Un contraataque enano estaba dentro de lo esperado, por lo tanto, no podían estar huyendo de eso. Mientras Yosu reflexionaba sobre el asunto, un par de siluetas aparecieron en la entrada de la fortaleza. Unas criaturas negras y enormes, armadas con espada y escudo. Jamás había visto tales criaturas, pero supo de inmediato que eran peligrosas. Vencerlos no sería fácil, pero afortunadamente, solamente parecían estar mirándolos desde lejos y no intentaban cruzar el puente. Pero en ese instante, una de las criaturas comenzó a moverse hacia ellos. Los Quagoas que Yosu había enviado mostraron las garras listos para la batalla. Los trajes de armadura negra prepararon sus escudos y atravesaron a los Quagoas, haciéndolos volar al momento de hacer contacto y cayeron del puente colgante. Aunque redujeron un poco la velocidad, continuaban avanzando con los escudos en alto como muros desbocados. Yosu comenzó a moverse por voluntad propia, bajó de un salto de su puesto de mando y usó la fuerza de su aterrizaje y el filo de sus garras para asestar un golpe a los cables de acero del puente, y este se elevó y bajó como una onda gigante y luego se rompió. Él logró sostenerse de uno de los cables para no caer en las profundidades. Luego de subir, algo rozó el pelaje de su espalda. Una de las criaturas había logrado arrojar a un Quagoa hacia Yosu, pero este impactó contra uno de sus hombres y ambos se desintegraron en pedazos de carne. De pronto, el silencio llenó el aire. Yosu y los demás se asomaron lentamente a la oscuridad de la gran grieta. Después de lo que pareció una eternidad, Yosu finalmente suspiró aliviado ya que parecía que no fueran a volver. Miró a su alrededor y vio a los poquísimos hombres que habían sobrevivido. Aún así, el hecho de haber podido sobrevivir contra esos seres era digno de admiración. Inmediatamente, Yosu ordena la retirada. Debían informar cuanto antes sobre esto a sus superiores. Si esas cosas eran producidas en masa, al contrario, eran los Quagoa quienes serían aniquilados. Un numeroso grupo de corredores Quagoa se acercaron a Yosu luego de su llamado para enviar dicho informe. La razón de que sean tantos se debía a que no importaba cuántos murieran en un posible ataque, siempre y cuando uno de ellos sobreviva, era suficiente. Mientras los veía marcharse, Yosu dio otra orden, la cual se trataba de regresar de inmediato para reunirse con el jefe de los clanes. Y llegamos al final del resumen parte 1 del volumen 11. Esperamos que les haya gustado mucho y que la hayan pasado bien escuchándolo. La siguiente parte saldrá aproximadamente dentro de dos semanas. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros la vamos a intentar responder. Y de nuevo, gracias a mi amigo Astros por la confianza y la ayuda de siempre y por todo lo que venga más adelante. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah, y no se olviden que si el video les gustó, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!